El alcalde Ales Díaz ofrece detalles sobre las medidas que se van a adoptar en San Francisco de Macorís. Atención con esto, eh. Atención con esto. El alcalde viene duro y curvero en coordinación con la DGC. Cero parqueos en las calles céntricas principales de San Francisco de Macorís. Medidas para fluir, para regularizar el tránsito en San Francisco. Escuchen lo que dice el alcalde. Adelante. Bueno, tanto la DGC como la alcaldía de San Francisco han puesto de manifiesto un ejercicio de prevención en la ciudad para eliminar. Todos los que ustedes están viendo en San Francisco son los entaponamientos, los parqueos inapropiados, irregulares. Y para esto hemos determinado un cuerpo de policía municipal de los que organizan y son miembros de la DGC para que por la 163.17 la ley de tránsito que nos atribuye tanto a la DGC como a nosotros regular el tránsito de San Francisco de Macorís. Es a voces las críticas del desorden de tránsito que reina en San Francisco de Macorís. Y por lo que las autoridades que tienen el deber de cumplir con el objetivo que se crea, las expectativas que se crea en la sociedad, entonces ir allí con políticas públicas. La Salcedo no podrá tener vehículos permanentes, la Bienvenido Fuerte Duarte y todas las calles principales, Cruz, Salcedo, el Carmen, 27, etc. Porque el comercio entonces no va a recibir la gente que va a comprar. Si todos tenemos un vehículo y lo ponemos en una calle y obstruimos el paso de los que van a comprar y los que van a hacer su diligencia, estamos obstruyéndolo nosotros mismos y cuando saquemos balance en el día no vamos a tener un día próspero en términos económicos y en términos de cumplir con las diligencias pertinentes y las obligaciones que nos hemos creado en el día. La ciudad es importante, organizan su tránsito, ordenan sus ciudadanos y es el deber que nos llama. De manera que les agradecemos a los ciudadanos que lo que puedan dejar su vehículo, lo hagan, lo dejen en su casa. Y algo muy importante, a veces hay dueños de negocio que vienen en su mismo vehículo y lo parquean en el frente. Que por favor, por favor, pues hagan la diligencia para llegar en una nueva modalidad y si no que coloquen en las calles laterales. O sea, en las calles laterales no vamos a tener ningún inconveniente, la gente puede parquearse porque hay que buscarle una solución. Comenzaremos a implementar políticas de movilidad inteligente y para eso ya le anunciaremos a San Francisco de Macorí lo que va a venir como Estado Dominicano en el gobierno local. Y también lo que estamos haciendo, que la 14 de junio, que cuesta 40 millones y pico de pesos, ya está en manos del INDRI. Ya le dimos el estudio, don Olmedo Cava estuvo con nosotros para conectar esa vía. Y no solo eso, sino recoger todas las aguas de Caperuza 1, 2, La Fortuna y todos estos sectores que va a viabilizar el tránsito. Y vamos a conectar también otra calle con la ceja para que llegue la gente por el Colegio Continental y pasen desde Caperuza y otras partes, como el Codia también. Estamos haciendo un trabajo científico de igual manera, pero lo humano nos debe de ayudar mientras tanto. Le agradeceríamos que ustedes como comunicadores nos extiendan estos mensajes que son tan importantes y que ustedes son en este momento auxiliares del buen trabajo que hacemos en los gobiernos locales. ¿Cuáles sanciones, alcalde, podrían tener aquellos que infringan con las disposiciones, principalmente con los parqueos? Bueno, la ley de tránsito y la ley municipal nos coloca a nosotros en una postura de colocar hasta 100 salarios mínimos. O sea, es mucho dinero, es como también un salario mínimo de igual incautación del vehículo. Nosotros tenemos que velar por los ciudadanos. Y vuelvo y le reitero, a quien le pueda preocupar realmente que nos ayude, que alternativas habrán en la vida. Lo único que no podemos nosotros rezanar o subsanar es cuando ya nos vamos de la faz de la tierra. ¿Requerar, alcalde, entonces, las calles, cuáles son? Todas las calles céntricas de San Francisco y Mascorino pueden estacionarse. Las laterales, ¿verdad?, las que están, pues, al lado, ¿no?, que en la práctica le hablan callejones, en términos, pues, que no son científicos, pero esas que están de lado. Pueden hacerlo, pero hay también unas como la Santa Ana, que es difícil el tránsito ahí. Ahí no se podrá parquear en los dos, en la izquierda y en la derecha. El trabajo nuestro va a ser arduo, pero necesitamos contar con la ayuda de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, nosotros solo nos resta decir que hay que cumplir con las leyes. Hablamos de una ciudad organizada. Muchas veces los ibaeños ponemos como ejemplo la ciudad de Santiago, la transformación que se hizo en Santiago, que hizo el pasado gobierno municipal, que encabezó a Abel Martínez, transformando la ciudad corazón. Bueno, pues, Ale tiene buenas pretensiones. Hablo del alcalde, Ale Díaz, un hombre visionario, que quiere organizar este pueblo. Y, lamentablemente, los cambios traen disgusto. El alcalde sabe, la DGC también, que esto, lo que esto va a provocar, pero tenemos que organizarnos. San Francisco de Macorís ya amerita, siendo, ¿verdad?, la tercera ciudad del país más importante. Finalmente, después de Santiago, capital, Santiago, San Francisco. Entonces, necesitamos ir adaptándonos ya a los nuevos tiempos y ir tomando ese proceso, ese rumbo hacia el progreso. Y por aquí tenemos que comenzar, organizando el tránsito. Todos veremos. ¿Ustedes recuerdan antes cuando se criticó que Ale descontaminó la ciudad con el desmonte de los letreros? Y que tuvo su fruto, que se ve una ciudad limpia. Bueno, bien, ahora él busca hacer lo mismo, que cuando usted venga circulando por la cruz, por el Carmen, que venga subiendo y bajando, usted se sienta libre. Eso va a tener consecuencias, claro está, pero, bueno, hay que organizar la ciudad.